Durante la presente cuarentena de 2013 se celebrará por primera vez el pregón juvenil de la Semana Santa de San Rojo, que correrá a cargo de la joven confrade Pilar Moreno Malco. El pregón que es organizado por este Consejo Local y Sacramental tendrá lugar el próximo día 24 de febrero, a las 13 horas, en la parroquia de Santa María la Coronada. Entre los objetivos para la creación de este pregón juvenil se encuentran, entre otros, el querer dar mayor importancia y protagonismo a los jóvenes confrades sanroqueños. Se trata de un pregón que pretende conocer las vivencias e inquietudes de los jóvenes que forman parte de nuestras hermandades, dándoles protagonismo a aquellos que serán herederos de esta arraigada tradición en un futuro no muy lejano, a la vez que pueda servir a los mayores como reflexión sobre lo que pudiera cambiarse o mejorarse en nuestra actual Semana Mayor. Pilar Moreno es confrade de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, encontrándose actualmente muy integrada en el grupo joven de creciente creación de esta corporación penitencial. Sin más, solicito la presencia de Pilar Moreno y de Doña Mercedes Calabaca para que hagan entrega de las partes del pregón juvenil. ¡Buenos días! 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 y la de Gibraltar, siendo las 21 horas del 9 de octubre de 2012, y en el punto 3 del orden del día del pleno del Consejo Local y Sagramental de Hermandades y Cofrería de la Ciudad, se procedió a la elección del pregonero de la Semana Santa de 2013. Este Consejo Local, a propuesta de la permanente del mismo, eligió por unanimidad de los hermanos mayores asistentes a don Miguel Núñez Chávez como pregonero de la Semana Santa de San Roque de 2013. La designación tuvo lugar en el primer pleno del presente curso cofrado, que contó con la presencia de la permanente hermanos mayores y el delictor espiritual del mismo. Miguel Núñez pertenece al mandato de Nuestra Señora de las Angustias desde hace varias décadas. Su estrecha vinculación a esta corporación penitencial le ha llevado a ser cargador de su imagen titular desde hace más de 30 años y a ser miembro de la Junta de Gobierno durante varios años, compartiendo su devoción con toda su familia. Miguel Núñez será el encargado de anunciar la Semana Santa de San Roque desde la Tril de Santa María la Coronada el próximo 17 de marzo, a partir de las 13 horas, siendo presentado por el pregonero de la Semana Santa de 2012, don Luis Rodríguez Ramos. Ruego la presencia de don Miguel Núñez Chávez y de la Presidenta del Consejo Local, doña Mercedes Caravaca, para que hagan entrega de las pastas del pregón de la Semana Santa de San Roque. Desde este Consejo Local de Hermandades y Confladía, quisiéramos agradecer a todos los fotógrafos Cristóbal Hueda, Manolo Lara, Celia Pineda, Juan Molina y José Francisco Román, por ceder su fotografía desinteresadamente por la elaboración de la revista de la Semana Santa de San Roque 2013 y a la empresa municipal multimedia de San Roque por el diseño y financiación de la misa. A continuación, cerrarás entrega a los presentes a este acto de un ejemplar de las mencionadas revistas. También, agradecer a la banda sinfónica Amanda Herrero, de la vecina localidad de Arteciras, que nos haya acompañado por segundo año consecutivo con sus zonas cofradas en este acto. Fragamos la presencia de un representante de la banda y del vicepresidente del Consejo de Hermandades y Confladía, don Juan Amuro Lema, para que hagan entrega de un recuerdo a la banda sinfónica Amanda Herrero. ¡Gracias! 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 Desde el Concesky Local de Hermandades y Confladía, de la ciudad de San Roque quisiéramos invita a todos los presentes y al pueblo de San Roque en general a todos y cada uno de los actos que para esta cuarema de 2013 organiza este Consejo Local, así como las distintas hermandades y confererías zampoqueñas. Sin más, queda finalizado este acto. Muchas gracias por su asistencia.